¿Sabe qué más me encanta de la palabra? Que Dios es fiel cuando tú y yo le creemos Con el arpa danzará La lengua de quién de los budos hablará ¿Por qué? Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Él es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón De muerte bajo la flauta Al monte del Señor Celebraremos su poder Porque es el poderoso de Israel El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Que ellos verán Los oídos de los sordos oirán El cojo saltará Con el arpa danzará La lengua de los mudos cantará La lengua de los mudos cantará Porque es el poderoso de Israel Él es el poderoso de tu vida El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Porque es el poderoso de Israel Él es el poderoso El poderoso de Israel Y si tú lo crees Alájalo El poderoso irá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte de Jehová Celebrando su poder Porque es el poderoso de Israel Aleluya El poderoso de Israel Su voz se oirá, nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y de noche cantaremos celebrando su poder Con alegría de corazón Como el que va con la flauta Al monte de Jehová Celebrando su poder Porque es el poderoso de Israel Cuánto lo creen, cuánto lo creen Cuánto lo creen conmigo en esta noche Él es el poderoso El poderoso de Israel Nadie lo detendrá Al poderoso de Israel Y los ojos de los ciegos se abrirán Y ellos verán Los oídos de los sordos oirán ¿Qué más? El coco saltará Con el alba lanzará La lengua de los mudos cantará Porque es el poderoso de Israel Cuánto lo creen, cuánto lo creen Lo corona y vestido real Así es Jehová Que exalta a los pequeños Por causa de él Yo te haré más fin Por causa de él Yo te haré más fin Remolineando, remolineando Celebraré a Jehová Sí señor Remolineando, remolineando Remolineando Por causa de Jehová Remolineando, remolineando Toda carga se va Todo problema se va Remolineando, remolineando Por causa de Jehová Laralalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalala Hay muchas formas de alabar tu nombre Y de ensaldarte Que Jehová, hay muchas formas de glorificarte Pero ahora lo haré así Saco mi vida, me ganó y me mato Me dio corona y me lloré Así es Jehová, que exalta a lo pequeño Por causa de él, yo me haré más vil Por causa de él, yo me haré más vil Remoliviendo, remoliviendo Celebraré a Jehová Remoliviendo, remoliviendo Te haré más vil por causa de Jehová Remoliviendo, remoliviendo A Jehová Remoliviendo, remoliviendo Te haré más vil por causa de Jehová ¡Sí, señor! ¡Aleluya! ¡Y es su nombre! ¡Yeah! ¡Estas son fiestas para Cristo! ¡No puedo parar de alabarte, no! ¡No! ¡No puedo parar de alabarte, no! ¡No puedo parar de alabarte, Cristo! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no puedo parar de alabarte, no! ¡No puedo! ¡No puedo parar de alabarte, no! ¡Porque no podemos! ¡No parar de alabarte, no! ¡No parar de alabarlo, su santo nombre! ¡No, no, no! ¡No, no! Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor ¡Eso, eso, eso! ¡Y de su gloria y más que sal! ¡Él es el rey de Israel! ¡Y de casa de los barreros también! ¡No, no, no, de alegría me ha surgido! ¡Uh! ¡Qué lindo! Como soy compadero danzado ¡Ya! Delante de tu pueblo redimido La gloria de tu nombre exaltaré Con el pandero Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el rey ¡Él es, eres tu rey! ¡Aleluya! Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el rey Toda la noche sin parar ¡Toda la noche! ¡Alabándolo! Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el rey ¡¿Quién es tu rey?! ¡Él es Israel! ¡Aleluya! 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 ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¿Quién es tu rey? ¿Quién es tu rey? ¿Dónde está tu rey? ¡Aleluya! ¡Aleluya!